Le tengo mucho aprecio, que es este de acá el amigo Lucas, le voy a pedir que pase por favor. Es una persona, le tengo mucho aprecio porque es un, lo que diríamos nosotros los viejos, es un buen tipo. Es el hijo que a uno le gustaría tener, prodigito, estudioso, es lo que aparenta, ¿no? Entonces, y generalmente cuando uno hace estas entrevistas lo que no se hace es decir qué le va a preguntar de antemano. Porque si no, no tiene gracia. Pero por respeto a él yo lo llamé hoy a la mañana. Entonces le pregunté, digo, si él quería hacer énfasis en algo en especial para transmitir a las personas que están acá y a las que nos ven. Y él me dijo que no, entonces me dijo que le preguntara lo que yo quisiera. Entonces le digo, si vos me conocieras a mí, no me podés decir eso. Entonces yo le empecé a tirar algunos tips de algunas cosas que podía llegar a preguntarle y había un silencio. Entonces dije, no, vamos a hacer una entrevista clásica, no vamos a hablar de su futuro matrimonio, ni de la fecha que ya tiene, no, de ese tipo de cosas no. Así que bueno, Lucas, nos conocemos mucho por las grabaciones de los martes y por charlas que por ahí tenemos con él. Y es una persona que de verdad aprecio mucho y creo que ustedes también lo quieren mucho. Entonces las primeras preguntas son, ¿cómo se compone tu familia? Ok, bueno, tengo, nosotros somos cuatro, es mi papá, mi mamá, mi hermanita, uy, ahí está, repito. Ok, mi papá, mi mamá, mi hermanita, ellos somos cuatro. Muy bien, eres un chico muy estudioso, ¿estudios? Ahora estoy estudiando teología y bueno, eso es lo que estoy estudiando. ¿Está trabajando también? Sí, trabajo como programador de páginas web desde mi casa, o sea, todo un año. O sea, ocho horas, pero desde mi casa. Bien, la pregunta más importante, ¿tenés novia? No, no. Listo, eso es lo más que voy a preguntar. ¿Cuántos años tenés? Tengo 19. 19 y 20. ¿Y tu hermana más chiquita tiene? Tiene 10. Tiene 10 y 20. Muy bien, la pregunta es, ¿cuánto hace que conoces al señor? Bueno, 19, de los 12 años. La conozco de los 12, así que sería. Sí, si trabajás en programación no me digas que no. No, te podés sorprender, ¿eh? Te podés sorprender. Lo que pasa es que tengo la calvo ahí a mano, entonces eso. Bien, contanos un poco. ¿Cómo llegás o cómo empiezas hasta llegar a conocer al señor? Ok. Bueno, yo siempre en mi familia, allá de mis abuelos, son cristianos, entonces de chiquito fui a la iglesia. Antes iba a otra iglesia. Pero nunca me habían dicho lo importante, o sea, nunca me habían dicho que estaba perdido, que estaba en pecado y que necesitaba a alguien que me salve. O sea, que necesitaba arrepentirme, que necesitaba cambiar mi forma de vivir. Nunca me lo habían dicho. Y era lo más importante. Y eso me lo dijeron. Bueno, de por sí cuando empecé a venir a esta iglesia, me di cuenta que wow, que la Biblia se estudiaba. Asombrosamente. Y después, cuando fui a un campamento de monte, ahí fue cuando, más que nada, yo estaba predispuesto a entender. Y me compartieron eso mismo, que ya me habían compartido acá, pero eso fue cuando me hizo el texto. Bien. ¿Con quién tomaste la decisión? ¿Solo? No, creo que era... O sea, cuando vas ahí, como que tenés a alguien que trata de tradicarte durante toda la semana, me persiguió y él fue... Bien. Menos mal que no fue nadie de acá, porque no se acordaría quién fue. Sí, sí, me acuerdo. Yo recién llegué, me acuerdo que lo tradicó Bastón, cuando, creo que fue la primera vez que vino el club hílico, no me acuerdo de eso. Entonces, cuando, claro, cuando ya me agarró ella, ya estaba hecho el trabajo, entonces, como que... Un trabajo ablande había. Claro, ya me había ablandado y ya me había un poquito más. ¿Y qué...? ¿Y cuáles fueron las diferencias? De antes de conocer al Señor a conocer al Señor. ¿Qué es? ¿Qué es la diferencia? Bueno, yo creo que había... Hubo dos etapas, o sea, cuando recién conocí al Señor y cuando empecé a estudiar la Biblia. Esas son como las dos más grandes diferencias. Pero lo que yo noté cuando conocí al Señor es que me daba cuenta de que no estaba haciendo las cosas bien. No entendía por qué, ni sabía qué era lo que tenía que hacer, pero... O sea, mi forma de vivir, yo no estaba tranquilo. Y cuando a los, más o menos, a los 15, 16, empecé a enfriar la Biblia, ahí empezó mi cambio de verdad. Y ahí entendí realmente qué quería el Señor para mi vida, cómo tenía que manejarme. Y ahí realmente sí empezó un cambio de verdad. O sea, un cambio en relación con mi familia, un cambio en mis planes a futuro, un cambio con mis compañeros, un cambio en lo que yo pensaba que tenía que gastar mi vida. Entonces fue, o sea, al principio fue darme cuenta, decir, hay algo más que yo tengo que hacer. Y a los 15, 16, que empecé a estudiar la Biblia, ahí me di cuenta qué era lo que tenía que hacer. ¿Y qué era lo que tenías que hacer? Bueno, entendí primero que nada que no... O sea, que soy ciudadano del cielo, entonces todos mis motivos o mis más grandes motivaciones o el plan de Dios, estamos mirando hacia la eternidad. Entonces ya sea predicar el Evangelio, ya sea instruirme en la Palabra, enseñar, fijarme en los demás, eran cosas que no eran, o sea, no eran medidos en, bueno, quiero una casa y comprarme estas cosas, sino que el Señor era el que me decía y a lo largo de su Palabra con un montón de cosas. ¿Y ahora estás trabajando dentro de la Iglesia? ¿En qué área? Bueno, estoy con el Club Híbrido y más específicamente con AUS estamos, o sea, nos encargamos de lo que... Agus. Agustín Núñez. Ah. Perdón. No sé, ¿qué es lo que pasa los sábados? Y más específicamente yo me encargo de estudiar y preparar acerca de qué es lo que van a aprender los chicos, o sea, qué cosas se van a aprender. O sea, vos te estás manejando el material que se le va a enseñar a los chicos. Claro. ¿Que no es poco? No, lleva bastante horas de estudio. AUS también, o sea, no es que la dos horas, sino que AUS también me acompañen ellos. Yo voy a hacer esta pregunta para que vean cuánto ven, pero la verdad quiero, ¿eh? ¿Cuánto ven las predicaciones de los martes? Levanten la mano, la verdad. Hasta el pastor con miedo levanta la mano. Me tengo mi duda. Más o menos, ¿qué hay? ¿Cinco? ¿Diez? Bueno, yo les aconsejo que lo vean los martes. Es media hora. Y es media hora de muchas personas que preparan un compartir y muchos están muy, pero muy buenos. Y uno de los que me gusta mucho como comparte es acá, el amigo. En desmero, sí, en desmero de los demás. No, no, están todos buenos. Pero siempre a uno le gusta uno más que otro. Pero busquen que dentro de la página de la iglesia están todas las predicaciones. Y donde vean la de Lucas, no Lucas Piñeiro, el viejo. No, ese no, no, ese no. Lucas Acosta. No está Lucas Piñeiro acá, ¿no? Ahí está, perdón, Lucas. No, es grandote, Lucas. Hay que tener cuidado con Lucas ahora. Véanlo porque es de mucha utilidad. Y yo les digo, es mucho esfuerzo. Porque hay que venir, grabar, tienen que preparar material durante meses, editarlo, subirlo. No es para que lo aplaudan, no es para que le pongan like a todo. Es solamente para que puedan ver lo que se puede dar los martes y lo que se puede aprender. Ha habido personas de otra iglesia que en su momento era con colosenses, donde podía conseguir material de colosenses. Y yo les dije, mirá, en la iglesia hay una serie de colosenses que se viene dando. Y eran personas de otra iglesia, hermanos de otra iglesia. Así que yo te agradezco, Lucas, este tiempo. Un consejo, algo para, no solamente para los jóvenes, porque cuando él habla, habla como si fuéramos todos jóvenes. Es cierto. Yo cuando él predica, predica como para los más jóvenes. Me hace sentir bien a mí, pero algún consejo, algo que quieras dejar. Si querés a los más jóvenes. Si querés a los más jóvenes. Bueno, creo que aplica a todos. O sea, más allá de la edad, no importa lo grande que seas, o lo chiquito que vos pienses que seas, lo más importante que podés hacer es estudiar tu vida. Aprender a estudiarla y estudiarla. No te podría recomendar otra cosa. Y sin límite, todo lo que quieras, o sea, buscar ayuda con personas, buscar en internet, preguntar por libros. Y acá hay muchos hermanos que te pueden ayudar, o sea, que te pueden guiar a empezar. Y una vez que empieces, te lo aseguro, no te vas a repetir, no hay vuelta atrás. Pero el cambio verdadero, vivir realmente como cristiano, empieza cuando empezás a estudiar tu vida. Así que si tengo que dar un consejo, le tengo que decir algo. No importa tu edad, o sea, no es tarde, y nunca es temprano para comenzar a estudiar la vida con los estudiantes. Muchísimas gracias. Un aplauso para nuestro amigo. Gracias.